México ha dejado de ver en estos momentos la elección de los Estados Unidos. La atención está puesta precisamente en esta situación que acaba de ocurrir en la capital de la República Mexicana. Esta aeronave proveniente de San Luis Potosí que se precipitó cerca del periférico en la zona conocida como Las Lomas, en el ferrocarril de Cuernavaca, y que bueno, pues venía en esta aeronave el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y también quien fuera el encargado, bueno, quien fuera el encargado del asiedo de la organización dedicada al combate a la delincuencia organizada en nuestro país, José Luis Santiago Vasconcelos. Debo decir que prácticamente los medios de comunicación están dando por confirmada la muerte de ambos. Sin embargo, hace unos minutos el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles, en conversación con Televisa, no confirma, no niega, pero no confirma la muerte de ambos funcionarios de alto nivel del gobierno de Felipe Calderón. Ha dicho sí que venían ocho personas en la aeronave. Ha dicho sí también que cuatro de esas personas fallecieron claramente sin confirmarse qué pasó con las otras. Todavía habló de que la aeronave tenía combustible para tres horas, por lo tanto, el dato queda ahí para las evaluaciones del asunto y de las especulaciones que en este momento puedan darse. En un momento de país, Patricia, sumamente delicado, como todos sabemos, en donde el gobierno mexicano ha decidido poner en el eje de sus tareas el combate al narcotráfico que ha arrojado a lo largo ya de los últimos años miles de muertos, una cifra que alcanza ya niveles escandalosos en lo que corresponde a un país como el nuestro que está asumido en esta confrontación. Y bueno, pues en este sentido estamos hablando de las múltiples especulaciones que se pueden dar en este momento sobre los hechos. No se podría hablar de nada más de lo que te estoy diciendo. Los medios mexicanos, como digo, y las informaciones que hemos recibido nos hablan de la muerte de Juan Camilo Mourinho y de José Luis Santiago Vasconcelos, pero insisto, no hay una confirmación oficial en este momento. Personas cercanísimas al presidente Felipe Calderón, las que están en este momento como foco de atención en este país. Gracias, Carmen. Esperamos entonces información confirmada sobre la muerte de estos dos importantes funcionarios. Lamentamos muchísimo este accidente aéreo allí en la capital mexicana en el que habrían muerto no solamente el jefe de la lucha antinarcótico, sino también el secretario de Gobernación, información que todavía no está confirmada oficialmente. Gracias. Gracias.